Lourdes Stephen será la copresentadora de Al Rojo Vivo. La estrella dominicana se une a Jessica Carrillo a partir del lunes 22 de agosto, anunció Telemundo en un comunicado. Stephen coanimará el programa que se transmite de lunes a viernes a las 4 pm y cubre noticias de actualidad, entretenimiento, tecnología y estilo de vida. La llegada de Lourdes a Al Rojo Vivo representa nuestro compromiso con nuestras comunidades de ofrecerle al televidente un espacio con los titulares del momento y una amplia variedad de temas informativos de la mano de dos extraordinarias mujeres que representan la mujer latina de hoy día, comentó Ronald Dye, presidente de entretenimiento y contenido de Telemundo. Por más de 15 años, Lourdes Stephen brilló en la pantalla de Univision. En esta cadena, la dominicana fue copresentadora de Primer Impacto y del programa de entretenimiento Sal y Pimienta. También fue una de las conductoras de Sin Rollo de Despierta América. Graduada con una maestría en periodismo de la Universidad de Boston, Stephen fue corresponsal en Nueva York y luego se mudó a Miami, donde vive con su esposo y su hijo. Sin duda, vive un gran momento a nivel profesional y personal. Lourdes recién disfrutó unas vacaciones por Europa con su esposo, el abogado Michael Puchades, y su hijo Michael Víctor. Los tres pasearon por París y Santorini, entre otros destinos de ensueño. ¡Gracias!